Porque el antibiótico sirve exclusivamente para matar bacterias. Las bacterias causan una serie de enfermedades y son las enfermedades infecciosas. Esas enfermedades sí deben ser tratadas con un antibiótico. Por supuesto, la persona indicada, el profesional indicado para recetar el antibiótico será el médico o el odontólogo según el caso, pero de ninguna manera el antibiótico debe consumirse por cuenta propia. Ni siquiera porque con el antecedente de que la vez pasada tuve un problema similar y el médico me lo recetó, entonces lo repito. El médico es el indicado para saber si lo tiene que repetir o no. Porque muchas veces el antibiótico, por más que los síntomas sean los mismos, a lo mejor el causante del problema de salud es otro organismo, que no es una bacteria. Entonces el antibiótico no solo no le va a hacer nada, sino, y ahí está lo más grave, va a generar la producción de microorganismos resistentes. La vida en general trata de persistir. Entonces el microorganismo que es atacado por un antibiótico se va a defender. La manera que tiene de defenderse es mutar, cambiar de forma y hacerse resistente a ese antibiótico. Por supuesto que en la persona que tiene una infección, no todos los microorganismos se van a hacer resistentes. La mayoría van a morir gracias a la acción del antibiótico. Entonces la persona se cura. Pero algunos poquitos sobreviven. Y otra característica que tienen las bacterias es de reproducirse a gran velocidad y propagarse por diversos lugares. Es decir, en el cuerpo de esa persona que se generaron algunas bacterias resistentes, esas bacterias van a salir, se van a dispersar y se van a reproducir. Esto, a lo largo del tiempo y cuando la cantidad de antibióticos que se utiliza inadecuadamente es muy grande, la cantidad de bacterias resistentes va aumentando. ¿Qué pasa? Hay una creencia bastante común de decir, ah, si yo tomo un antibiótico sin necesidad, creo bacterias resistentes y a lo mejor la próxima vez que lo necesite, ese antibiótico no me hace nada. Ojalá fuera solo para la persona que lo toma. Como te decía, las bacterias resistentes se dispersan. Y por ahí infectan a otra persona que no, a lo mejor jamás en su vida toma un antibiótico. Pero se va a encontrar el día de mañana con que está infectado con una bacteria resistente. ¡Suscríbete al canal!